Donde estamos haciendo una reunión del órgano superior de vivienda está el ministro Ricardo Molina, está el ministro Alejandro Hitcher, la ministra Isis Ochoa, la jefa de gobierno del Instituto Capital, Jaqueline Faría y yo actuando como coordinador, estamos haciendo una reunión con todos los órganos estadales de vivienda. Están aquí representados todos los estados, por supuesto están nuestros gobernadores bolivarianos y nuestros alcaldes de las capitales, los alcaldes bolivarianos, está el gobernador Tarek William Sapp, el gobernador Ramón Carrizales, el gobernador Rafael Icea, el gobernador Francisco Rangel Gómez, que está tomando la palabra ahorita, Teodoro Bolívar, Jaqueline Faría, Estela Lugo de Montilla, Luis Reyes Reyes, que está coordinado del Ente Estadal de Vivienda en el Estado Lara, Marco Díaz Orellana, de Mérida, está Carlos Mata Figueroa, coordinado del Ente en el Estado Nueva Esparta, Guilmán Castro Sotelo, Enrique Maestre, está José Luis García Canegro y Francisco Arias Cárdenas del Sur. Están acá todos los representantes, estamos trabajando, haciendo una evaluación, una revisión detallada del desarrollo de la Gran Misión, lo que fueron los resultados del año pasado, que ya los conoce todo el país, más de 146 mil viviendas ejecutadas, 97% y cumplimiento de la meta, pero estamos trabajando ya, por supuesto, sobre nuestra meta de 200 mil viviendas para este año 2012. Al 22 de marzo del año 2012, tenemos concluidas 26 mil 17 viviendas. De estas 26 mil 17 viviendas, el sector público ha construido 16 mil 504, es decir, el 63%, y el sector privado 9 mil 513, el 37%. De las 16 mil 504 del sector público, el Poder Popular, a través de los programas de transformación integral del hábitat, TIH y sustitución del rechopo de vivienda, ha concluido 9 mil 69 viviendas, lo que constituye el 55% de lo que ha hecho el sector público. Igualmente estamos debatiendo acá lo que fueron las nuevas viviendas aprobadas por el comandante presidente, cuando estuvimos en la última reunión con el comandante, hablando del tema de viviendas de La Habana, Cuba, se aprobaron recursos para construir 163 mil 574 viviendas adicionales. Yo quería indicar que nosotros, en base a lo que se aprobó el año pasado y lo que está en construcción actualmente, tenemos en ejecución actualmente 253 mil 155 viviendas, es decir, una cantidad muy importante que nos permite asegurar el cumplimiento de la meta del año 2012. Pero en una estrategia que tenemos de aceleración de la gran misión, el comandante presidente aprobó 163 mil 574 viviendas adicionales. De ellas, 73 mil 700 son para el Poder Popular y 89 mil 474 son viviendas que no son para este año 2012, sino que van a ser para el año 2013 y 2014, porque ya estamos trabajando y planificando para el cumplimiento de la meta en el 2013 y el 2014. En total, ahorita tenemos a nivel nacional, vamos a tener este año 2012, 416 mil 329 viviendas en ejecución, un número extraordinario, un número que no tiene antecedentes en el país. El comandante Chávez aprobó 21 mil 702 millones de bolívares para la ejecución de estas 163 mil 574 viviendas adicionales. Por supuesto que con cada órgano estadal estamos viendo la distribución de estas viviendas que se están ejecutando en todo el territorio nacional. Si me permite, voy a leer los estados porque son números muy importantes. En el estado de Amazonas, 2 mil 121 viviendas. En el estado de Anzuategui, 26 mil 783 viviendas. En el estado de Apure, 6 mil 746 viviendas. En Aragua, 25 mil 809 viviendas. En Barina, 14 mil 780 viviendas. En Bolívar, 11 mil 602 viviendas. En Carabobo, 26 mil 436 viviendas. En Cogedes, 5 mil 365 viviendas. En Del Tamacuro, 4 mil 272 viviendas. En el distrito capital, 60 mil 37 viviendas. Distrito capital, 60 mil 37 viviendas. En Falcón, 11 mil 25 viviendas. En Huarico, 8 mil 442 viviendas. En Lara, 26 mil 956 viviendas. En Mérida, 9 mil 353 viviendas. En Miranda, 49 mil 892 viviendas. Monagas, 10 mil 659 viviendas. Nueva Esparta, 5 mil 151 viviendas. Portuguesa, tenemos 11 mil 501 viviendas. Sucre, 8 mil 333 viviendas. Táchira, 12 mil 369 viviendas. Trujillo, 8 mil 186 viviendas. Vargas, 11 mil 601 viviendas. Garacuy, 7 mil 113 viviendas. Y el Estado de Zulia, 50 mil 975 viviendas. Para un gran total de 416 mil 329. Finalmente, quiere indicar que de las viviendas aprobadas por el Comandante Chávez, de las 163 mil, 73 mil 700 van a ser ejecutadas directamente por el Poder Popular. De manera tal que el Poder Popular va a estar ejecutando 177 mil 545 viviendas.